las amigos y amigas el día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta caja que queremos saber qué es lo que trae adentro esta caja que traerá a ver todo lo que están viendo este vídeo que me digan que contendrá esta caja en su interior vamos a descubrirlo en unos momentos así que seguimos en este vídeo el día de hoy para descubrir que contiene esta caja ta 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 tan así que amigos el día de hoy se mande bueno ya día había mandado a traer esta caja de chocos bueno amigos amigas les comento que ya días había mandado a pedir esta caja y por fin el día de hoy como les estaba diciendo amigos que hace un par de días se encargue esta caja roja que ven aquí así que hoy me acaba de llegar entonces le vamos a hacer el inbox para adivinar para averiguar para descubrir qué es lo que contiene esta famosa caja roja así que si ustedes me lo pueden dejar saber en los comentarios saber que contendrá esta caja en su interior pero ya sin mucha paja los invito a que se suscriban a mi canal y que comenten suscríbanse a mi canal recuerden a x el level humilde de le me gusta este vídeo y no se les olvide compartirlo así que sin más preámbulos vamos a hablarle a mi asistente para que ella sea la encargada de abrir esta caja roja para ver qué contiene en su interior así que la vamos a pasar para allá para que se abra la caja para que contendrá la misteriosa caja en su interior y suenan los tambores no no tengo tambores mentiras y ya tenemos la primera mano peluda metiendo mano en los chocolates vamos a ver vamos a invitarlos a mi madre que venga a recoger uno de estos chocolates a ver qué le parece muchas manos negras miro en el dentro de esa caja muchas manos negras ellos breves así que amigos dejen los comentarios que ustedes gusten y recuerden suscribirse a mi canal yo soy a xc yo soy a xlb el humilde y me despido con el del vídeo saludos suscribanse a mi canal y después estaremos viendo cuántas de estas cajitas trae por dentro esta vaina pero eso sí lo que sé es que no le voy a dar a nadie más de estos chocolates me lo voy a comer yo solo aunque me salgan muchas lombrices nos vemos en el próximo vídeo tú sabes que yo te amaba eso tú lo sabes bien a veces no lo demostraba circunstancias ya lo ves tú sabes que yo te amaba para mí eras mi mujer el amor